Pero el socialismo malo de Andalucía, que llevaba aquí 40 años sin hacer nada, pero que todo eran campañas de marketing y de publicidad, se ha contagiado el socialismo de Sánchez, el socialismo en España. Alguien lo decía con acierto, el socialismo ahora más que nunca es como la quinta planta del corte inglés. Imagen y sonido, nada más, imagen y sonido. Y eso es lo que hace el socialismo en Andalucía durante muchos años y lo sigue haciendo ahora en España. Muchos voltios, mucho marketing, mucha imagen, que nos quitemos las corbatas. Por cierto, habéis hecho todo caso a Pedro Sánchez por lo que veo, vaya partido disciplinado. Tenemos hasta con el líder del Gobierno, así que imaginaos que eso es a lo que se dedica el Gobierno ahora mismo. Lo que no se puede estar pidiendo es que se baje la calefacción, que se reduzca el aire acondicionado, que se apaguen las luces y a continuación, día tras día, montarte primero en el helicóptero y luego en el Falcon, derrochando todo tipo de combustible. Esto es pura incoherencia. Esto sí que es egoísmo, señor Sánchez. Esto sí que es egoísmo con todas las letras. Con el que se ha llamado el Plan de Ahorro Energético, vemos de nuevo al Gobierno desdecirse y actuar con improvisación. Eso sí, con imposición. Ellos no asumen ningún compromiso, pero imponen condiciones a todo el mundo. Y esto es lo que hay que cambiar.